¡Otro, Jerry! ¡Jerry, que consigamos otro, dice Kama! ¡Dene, Kama! ¡Por otro gol para Yanti! ¡Kama, otro gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, azul! ¡Vamos, amarillo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Kama, otro! ¡Kama, otro! ¡Kama, otro! ¿Qué pasó? ¡Vamos, Osvaldo! ¡Ay, Kama! ¡Ah, la regó, Don Johnny! ¡Kama, la regó! ¡Kama, la regó! ¡Kama, la regó, Kama! ¡Kama! ¡Casi, casi! ¡Kama! ¡Lo tenía en sus manos! ¡Kama, la regó, lo 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 tenía en sus manos! ¡Ay, ay, van ellos! ¿Ya vinieron? Mi ganas de venir tenía ya porque ya me había dado frío. ¿Ya vinieron? ¿Y después del partido? Yo creo que sí. ¿Y a los niños? Ajá, los niños se dan ya. Camarón. ¿Qué pasó acá, mamá? Vamos ganando, vamos ganando. Estoy muy curioso de ti. Gracias, gracias, gracias. Gracias al otro equipo. Vaya. Bueno, no tanto, pero por rato nada más. Ay, Camarón, pero cuando te dijo, aunque seas del otro equipo, ¿a cuál equipo le refirió? A esto, hija. Por eso le dije yo que por rato nada más es que me agarren las cosas. Mire, yo, las camiones son diferentes. Ahí en la luz mejor. Aquí en la luz, aquí en la luz. Sí, sí, sí. Ay, me golpearon, chicos. Me voy así. ¿Tú ahora sí? Sí. Ah, sí. Ah, también está bueno. Sí, pero salió a dormir. Ah, por el agua, por el agua. Ah, ok. Ve si tiene frío o qué está pasando, hija. No, aquí le estoy dando consejos de comer. Ah, ok, ok. ¿Qué consejos de comer? Andas con todos. Ay, goleador, papá. Ay, goleador, papá. Le estoy enseñando cómo es en los goles. Andanela, Chiclin, cómo está teniendo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por nadie, pues. No sé por qué. No sé por qué. A ver, güey. Nomás entró Armando, primero estaba, vamos a amarillo, a amarillo. Entró Armando, vamos a Azul, vamos a Azul. ¿Qué onda ahí, Chiclin? Pero después dijo que quería apoyar a los 2 equipos. ¿Quién, Chiclin? Es que yo apoyé a los 2. Oigala, oigala. ¿Por quién apoyas a Azul? ¿Por qué apoyas a Azul? ¿Por qué apoyas a Azul? ¿Por qué? Ay, áigala, áigala. Ay, te vengo diciendo, ¡Alejandro, dale! Armando, decís. ¡Alejandro, dale! A ver. Sí, le ruego con la chiquilín. Oye, chiquilín. Oye, cuando tenés una prueba en el equipo, obviamente tenés que apoyar al equipo. Oye, es como Jansi. Mira, Jansi ya está. Obviamente, obviamente. Ajá. Sí, la Jessica. Ah, está enferma. Sí, a ver, pero... No, ahí está. Oh, ok. Ay, nos vamos a enfriar, juguemos ya, árbitro. ¡Arbitro, ya! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, ya! ¡Tiene frío! ¡Ay, yo creo que hoy tiene frío! ¿Quién? Los árbitros. No sé, no sé qué. Solo porque me salí le echaron dos goles, así rapidito, me. Vuela. Usted dentro de la meta lo hace. ¡Vámonos! Oiga lo que está diciendo. Pues claro, hija. Vamos, oiga lo que dice, Armando. Ay, solo me salió. Ya me dice, si no lo estuviera bien marcadito, eh. Ay, chiquitín. Sin todo lo que dice el chiquitín es buena. Es una marca personal. ¿Ahorita va de titular vos, por dónde? Ah. ¿Quién había entrado? De Pozolera. ¿Por qué no? Yo entré en el cambio y va de hechuga. Ah, ok. Pero nadie lo había metido allá. Estaba solo y abandonado. ¿Quién? Un chiquitín. Ah, sí. No lo había metido. Ese chiquitín es bueno, mire, 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 mire. Ahí metan, ¿eh? Ese chiquitín es bueno, eh. ¡Ey! ¡Ey, Franklin! Me meten el gol. Me meten el gol. Me meten el gol. Me meten el gol. ¿Qué es titular? Titular. No sabes qué titular. Yo no sé de fútbol. No sabes. Titular son los que entran al principio del tiempo. Así como yo. En primer tiempo. Así como yo. Un gol y que dure nueve meses. Un gol y que dure nueve meses. Un gol. Va a ser un golazo. No, gol. Golito. 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 Casi chiquitito. Bueno, tal vez por la de ahí se sale grande. Sí, eso digo yo. ¡Vamos! ¿Y sale? 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 Durmiendo. Te estás toda mojada y te estás durmiendo. ¿Y lo que pasa? ¡Que el frío! A ver... Pero ya ves que sí soy fiel al 4K. Mira, bichito. Mira, bichito. Mira, bichito. ¡Glady! 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 ¡Mire, Henry! ¡Un gol! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? No, yeli. Un sándwich. Ah, sí. Un sándwich. Un sándwich. ¿Cosito zapato ya? Lo estoy conseguiendo para la noche. No, porque lo quiere con mi niño. ¡Venga el árbitro! ¡Venga el árbitro! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. Le digo, le digo a Gladys, va Gladys que usted quiere como Henry, como un hijo, va. ¡Venga, venga! ¡Venga! Seguramente como hijo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Pese pendiente que ya le van a dedicar otro gol. A ti te viniste a mojar, claro. Hasta ahorita viene a mojar desde viernes donde está más recio el agua. No se siente dolorida. A mí me duele el cuin cuin. La Jenny así camina. Yo también. Es rico, rico. Poquito lo que sientes. Ya me llegó el agua hasta allá. No me había llegado, pero hoy sí. Amigo, ya hace rato. Ya hace rato. Mira, se mancha. De cine. En algún lado te has topado. Se mancha. Ahorita solo ha quitado. Amarillo. 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 Ay, como ahí va Henry va. Como ahí va Henry, Gladys. No, aquí va Jonathan. Por Jonathan. Cruz Waldo, ya sabe. Vamos. Gladys. No paga algo la pelota. No paga algo la pelota. Esa no, Gladys. Henry, otro. Ay, donde está dando señorita afuera. Ay, ya está en banca. Lo viene a ver. Nadie en banca lo pone. No. No me lo espante. Ay, es cierto. Las suscriptoras quieren novio. Es cierto. Es cierto, Gladys. Él anda en busca de novia. Ay, y usted Gladys está soltera también. Obvio, perdido. Ni siquiera puedo botar basura, sirvo bien. Eso es lo de menos Gladys. Juega alguien. Mira así camino ya. Azule. ¿Y por qué va a querer eso? Ahí está entrenando la mano. Ajá, ahora está entrenando y voy a poner otra rima. Está entrenando. Ajá. ¡Vamos! ¡Jueguen! Dale, chale, dale, chale. ¡Uy! ¡Golato de Osvaldo! ¡Epa! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Chinga! Yo también quiero un gol, oíste. ¡Uy! Se lo quitó, se lo quitó, se lo quitó. Sí, se lo quitó. ¡Gracias! Allá van los niños ya a comer. ¿Qué le pasó, Gladys? ¿Qué piensas? Me duele todo, me duele. Me duele todo. Pobre, pobre. Ya vamos como las nueve. Sí, ya es bien tarde ya. ¡Juegue, juegue! ¡Tírala, papá, y tírala! ¡Ay, Dios! Sí, huele bien rico. Yo creo que es el comedor que ahí, ¿eh? Hasta aquí le están haciendo los bichitos para los tacos. ¿Ah? Hasta aquí le están haciendo los tacos. ¿Y a ustedes cuando van a pedir comida? Tipo plagas. Vamos a hacer los filas. Vamos a hacer los filas. Sí, allá sí, sí. Vamos a ayudarle. ¿A quién? Por los tacos. Ah, sí, Gladys. Vale, dale, Gladys. Vale, dale. Vale, pase ahorita, ahorita, que no están tirando. ¿Qué? Sí, camina, rápidamente. ¡Dale, dale! ¡Eso, Carlos! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sáptame uno a mí! ¿Cómo es eso? Ah, es mi primo bichado. ¡Primo! ¡Sáptame uno! ¡Ay, mi primo es! Es mi primo, ¿eh? No, la mexicana. No, chinga es mi primo y te dejó un gol. Ah, sí, claro. Yo le dije, no te acabo, le dije. No, 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 no. Bueno, mirá, se rebuscó. Sí, se rebuscó y me enteró un gol. ¡Vamos, vamos! Hay que con un bicho rápido si te... Sí, es donde... Si te dé camión un gol rápido. Nos dejó Osvaldo y estos chingos ya tienen experiencia de años jugando fútbol. No, hombre, le dan un gran depanio con las pelotas y ya no sienten. Ajá, cierto. Ya, 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 tienen bien macizo los músculos. ¿Quieres ver cómo juega un manito? ¿Cómo? ¡No! Da pase mejor, mira. Da pase mejor, ve. ¡Vamos, jueguen! ¡Vamos, Choco! ¡Uy, uy! ¡Uy, Calé! Es que Don Pérez salió bueno para la portería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigan jugando!